Vas a sufrir, te lo juro Venezuela Se que tu no quieres que yo a ti te quede Siempre tu me quitas de alguna manera Si te busco por aquí, me sale por aquí Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir madurera Salsa Hoy te oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y el pano tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta, que estoy engañando Salsa De primera Dale, ¿qué? Dale, sudo Oye, mira Y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón, no, no, no Se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta, que estoy engañando Que te duele Y después vendrás a mí Traicionera, traicionera Dale, Richi Dale, Richi ¡Gracias por ver! Y después vendrás a mí Llorarás, 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 llorarás Como lo sufrió, llorarás Oye, tú llorarás, llorarás Nadie comprenderá, llorarás Todos los malos principios, llorarás Oye, míralo para, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Y tú me hiciste sufrir, llorarás Ahora el que ríe soy yo, llorarás Que no, que sí, que sí, llorarás Ahora yo voy a vivir, llorarás Vivirá como yo quiero, llorarás Y ya para adelante que me voy, llorarás Y que yo vengo donde vivir, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás Ahí nomás, aplausos para los bailarines